acá te traigo la mejor opción para comprar un coche en el 2024 lo mejor que puedes hacer es comprarte un coche 100% japonés suzuki onda nisan mitsuvisi lexus no nos podemos olvidar de mazda pero el mejor de todo para mí es toyota es un coche para toda la vida también está la opción de coches alemanes mercedes bm audi y si no tenés miedo al éxito te recomiendo un porsche para los que me conocen saben que yo soy fanático de mercedes de este mundo no salgo no cometas el error de comprar marcas italianas francesas coreanas chinas por dios chinas jamás un coche chino no compres te recomiendo siempre que sea nuevo a estrenar te vas a evitar un montón de problemas cuando elijas el modelo lo primero que tenés que preguntar si es tres cilindros o cuatro si el coche es de tres cilindros acordate bien no sirve vibra mucho así que siempre tiene que ser cuatro cilindros sin excepción otra duda diesel gasolina y esto es muy frecuente así que no cometas el error tiene que ser gasolina cien por cien y si estás pensando en un coche híbrido que no sea enchufable el motor una pieza muy importante si es de dos litros o más mucho mejor para mí la potencia mínima que puede tener un coche son de 120 caballos como mínimo y si es menos vas a sufrir mucho cuando vayas con pasajeros y con maleta vas a llorar caja automática te la recomiendo cien por cien una vez que pruebes una caja automática un caramelo si le vas a meter algún tipo de paquetes invertí en las luces porque los ojos es todo no cometas el error de comprar un coche de color mate no sirve blanco rojo negro la mejor opción escucha bien un coche japonés con un motor 2000 a partir de 120 caballos para arriba si es híbrido mucho mejor pero que no se enchufe compralo siempre nuevo el color el que quieras menos mate ponele gasolina de la mejor en mi caso repsol que tenga seguro contra todo que duerma siempre en garaje y mantenerlo siempre limpio cuando te toque cambiar el aceite no te pases llévalo al tiempo llévalo a la concesionaria oficial donde compraste el coche para mantener la garantía y que chequeen que esté todo bien llegamos al final nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau